Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturling. Bienvenidos a la nueva edición de nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Hoy quería comentar, viendo los acontecimientos en Australia estas últimas semanas y sobre todo ayer o antes de ayer en Francia, donde a una pobre chico le estaban pegando una banda de policías necios por no llevar el bolsar en un centro comercial. Quería comentar algo que hemos ya comentado hace unos seis meses en detalle en mi webinar con Miguel Bosé, el tema del sistema de control. Hay que entender que la economía y por lo tanto la política, siempre desde el más temprano desarrollo de la civilización, siempre ha estado determinada por la tecnología. De hecho, el nivel de la ciencia se ha vuelto tal que hemos invadido el dominio de Dios. Hoy estamos realmente viviendo las condiciones de una guerra planetaria. Y llamo esta etapa la guerra híbrida pre-guerra fría. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, se elige el Estado en punto de mira, en este caso, pues Rusia o China o Venezuela o Corea del Norte o quien sea. Después, el máximo debilamiento de este Estado, ataque contra absolutamente todas las esferas, educación, cultura, economía, ciencia, defensa, seguridad, absolutamente todo. Y esta guerra que está en marcha hoy en día en todos los frentes y nosotros, la humanidad, la estamos perdiendo porque la guerra está en contra de nosotros. Y esta etapa de esta guerra pre-guerra fría, híbrida, ¿en qué fase de este conflicto nos encontramos hoy en día? Bueno, estamos en la fase de la preparación de la segunda etapa de esta guerra. ¿Y qué es esta etapa? Es la etapa de la esclavitud directa. Bueno, lo estamos viendo, repito, en todos los países civilizados, entre comillas, del mundo. Hoy, la situación de colonización y esclavitud física ha sido reemplazada por la esclavitud tecnológica. Antes se lo hacía vio una fuerza militar y bueno, y ahora lo hacen con el apoyo de la tecnología avanzada. Os pongo un ejemplo sencillo, internet. ¿Qué es eso? Bueno, es un gulag digital. Salvo que a diferencia del gulag cuando a las víctimas les llevaban presos en la noche y encerraban en los campos de concentración, o los gulags, lugares detrás del alambre de púas. Hoy, todas estas personas, toda esa gente vinieron aquí por su cuenta. Son ellas que suelen estar dentro de este campo de concentración electrónica. Y viven muy cómodamente ahí. Si a una persona le explicas que todo está escrito en Wikipedia, por ejemplo, que no hay necesidad de estudiar, de aprender, de entender lo que está pasando y por qué lo está pasando. Bueno, en el paso siguiente estamos construyendo una sociedad absolutamente dependiente de la tecnología y de campo de concentración para sobrevivir. Y si yo corto acceso a internet, la mayoría de las personas en el mundo, bueno, no podrían sobrevivir, no saben nada de nada. Son vacíos, un cerebro, su recipiente es vacío. Y la segunda cosa que quiero explicar es cognitiva. Bueno, lo explicaré en términos muy fáciles de entender. Aquí tenemos una revolución de color cualquiera. No estamos hablando de Tailandia o repúblicas ex-soviéticas en Asia Central, Afganistán, en Oriente Medio, África del Norte. Este es el uso de las tecnologías cognitivas para manipular la conciencia de masas. ¿Qué necesitan para conseguir labor? Bueno, primero deberían atontar a la población. ¿Cómo se hace? Bueno, fácil, simplificar su sistema educativo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Canadá. Matemáticas, por ejemplo. Bueno, según los estudios de la Universidad de Stanford, que salieron hace poco tiempo, los negros tienen más problemas con matemáticas que los asiáticos o los blancos. Entonces, la solución de esta masa de la gente despierta, entre comillas, declarar matemáticas racista, inventada por algún egipcio griego de hace por 5.000 años, que de manera intuitiva ya odiaba a Black Lives Matter. O sea, matemáticas fuera, ciencias fuera, lógica fuera, filosofía, la piedra angular de cualquier sujeto escuelástico fuera. Además, filosofía es uno de los campos más racistas del mundo, según los ideólogos de la nueva normalidad. Obvio, porque todos los filósofos son todos menos negros. Entonces, no hay ni un filósofo africano, ni uno es transgender, ni uno es unicornio. Entonces, objetivo cumplido. Te engañan a través de la versión de la historia falsa, geografía falsa. Te llenan la cabeza con hombre y nieve, las teorías de tierra plana, etcétera, etcétera. El siguiente paso, doy a todo el mundo un iPhone, cuelgo un satélite y controlo la dialéctica del planeta entera vía control mental. Y luego, bueno, es cuestión de la aplicación de las tecnologías cognitivas, o sea, control de conciencia de masas. Y funciona de una forma muy sencilla. Ahora, ¿cómo funciona el mundo? Yo quiero explicarlo de forma muy genérica y fácil de entender. Es la ideología del mundo occidental. Al principio, bueno, aparecieron los dueños de esclavos, eran muy pocos. Y todos los demás eran esclavos. Y este modus operandi no resistió y a paso de algún tiempo, bueno, se convirtió en el orden feudal. Y los dueños de los esclavos se vieron obligados a compartir algunas cosas con los exesclavos. Y este sistema tampoco pudo resistir. Tenía que ir al sistema capitalista donde cada exesclavo compró un cochecito pequeño, una casita pequeña, unas vacaciones de dos semanas al año en Venedor o desde el Andeo, donde sea. ¿Por qué? Bueno, porque la sencilla razón de que los esclavos eran fisiológicamente las mismas personas que los patricios, o sea, dueños de esclavos. En primer lugar, se multiplicaron sin ningún control. En segundo lugar, bueno, querían comer, además, dos o tres veces por día. Y en tercer lugar, desarrollaron la conciencia de sí mismos. Y aparecía otro y otro y otro espartacos que quería convertirse en dueños de esclavos y cambiaba el sistema. Y por lo tanto, el sueño de las élites que controlaban el mundo siempre fue este, crear una nueva subespecie servil de personas que poseía una capacidad cognitiva limitada, fácilmente reproducible, de manera sintética y barata. Y hoy en día es más que alcanzable, sobre todo con este cambio hacia el sexto tecno-paradigma de lo que he explicado ya muchas veces, o sea, el mundo transindustrial transhumanístico. Y hoy por primera vez en la historia de la civilización existe esa oportunidad tecnológica de oro para la élite de crear este un nuevo Homo Mejoros. ¿Cómo? Bueno, con las tecnologías de edición genómica. Imagínense una cosa simple, el útero. No es un órgano muy complejo, todo lo contrario. Tomamos un útero artificial, una incubadora de la misma forma, casi como si fuera una incubadora de pollos. Y luego, inseminación artificial, acortamos genéticamente el periodo de gestación y voilà, conseguimos tantos Homo Mejoros con la capacidad cognitiva limitada, o sea, subnormales, como sea necesaria. Y hoy tecnológicamente esto se ha hecho posible. Ahora os quiero advertir que estamos perdiendo la humanidad. Anti-élite está perdiendo. Los que no llevamos puesto el bozal estamos perdiendo. Los que pensamos estamos perdiendo. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos aprender del Hélite algo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, en el Hélite ellos juegan el juego a muy largo plazo. O sea, la mayoría de las personas planifican de aquí a una semana. Tienen su calendario que van a hacer el fin de semana que viene. Quizás algún acontecimiento tipo boda, algo más de tiempo, vacaciones del año que viene. Pero al Hélite no planifican de aquí a una semana o un año, planifican a siglos. Por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, de hecho en 1945, los soviéticos estaban celebrando la victoria sobre el Tercer Reich y ellos, la élite financiera que crearon su sistema Bretton Woods, que hoy en día está en su lecho de muerte, ya estaban preparando en 1944 el desmontaje de la Unión Soviética 50 años más tarde. Os pongo otro ejemplo. Los hermanos Dulles. Uno era el director de la CIA. Otro, John Foster Dulles, secretario de Estado. Y con una cobertura total, apoyo financiero de David Rockefeller, entre muchos otros miembros de la élite, ellos, los hermanos Dulles, comenzaron en los años 40. Lo que estamos sufriendo hoy en día. Crearon la OMS. No crearon no para curar a las personas, sino con el fin de tomar control del estado de salud del mundo e influir en él mediante vacunas, big pharma, etcétera, etcétera. Esta fue una organización financiada por los Rockefeller. Su más cercano colaborador, por ejemplo, se convirtió en el primer secretario general de la OMS, Dr. Brock de Chishol. Y Chishol dijo, por ejemplo, su cita. Para lograr un gobierno mundial es necesario quitar de la mente de los hombres su individualismo, la lealtad a las tradiciones familiares, el patriotismo nacional y los dogmas religiosos. Bueno, ¿qué tal? Estamos hablando de los objetivos a largo plazo de cambios fundamentales en el comportamiento del ser humano. No, estamos hablando del año 1948, del grado de ser humano, limitar sus capacidades cognitivas. Lo han hecho, y lo han hecho, de hecho, de forma muy fácil. Por ejemplo, en 1953 lanzaron la revista Playboy, que comenzó a corromper la moral. Así que este futuro comienza ya hoy, el futuro que están planificando de aquí al año 2045. Y repito, estamos perdiendo la partida. Fíjense cómo se organizan las cosas. Lo más importante es romper el sistema de principios morales básicos y poner normas morales alternativas a toda la humanidad. Y al romper el sistema básico de valores, extirpas al ser humano de su mundo. Y después llevas al absolutismo la libertad individual, la destrucción bajo esta consigna de la soberanía del Estado, la soberanía que es la única fuerza de hecho que asegura la protección de toda la sociedad, sus valores, el equilibrio entre derechos humanos y libertades. Y hoy en día en el mundo occidental, liberal, financista, la autoridad está destruida a propósito. Los padres bailan al son de sus hijos. Repito, los padres bailan al son de sus hijos, no al revés. Mirad en Estados Unidos las consecuencias. La absolutización de la libertad personal se convierte en la alma de la que bajo este lema destruye la soberanía del Estado. Y fíjense que el Estado es el único instrumento, el único que puede garantizar los derechos de estas personas a su libertad. Y después haces lo que se te da la gana. Simultáneamente tenemos disminución de la fertilidad. De hecho, 56 millones de niños abortados cada año en el mundo. Y la propaganda incesante de organizaciones financiadas por Bill Gates, George Soros, como Child Free Family, o sea, sin hijos por elección. 100 millones de dólares de financiación al año. De hecho, la base tecnológica de la creación de personas de servicio y mantenimiento de los medios de vida son tecnologías de convergencia. Y esto no es de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Por eso, repito, las vacunas. No son vacunas para salvarnos del COVID y darnos una calidad de vida mejor. Sino es un elemento vital de este reformatario del nuevo mundo reseteado por la necesidad de la élite debido a llegar al límite de crecimiento dentro de este modelo muerto que se llama Bretton Woods. Y de ahí llega el concepto del sistema de control. Y ojo, mejor que nos demos cuenta ahora mientras todavía hay tiempo. Porque dentro de muy poco estaríamos viviendo muy a gusto en este campo de concentración sin lágrimas. Soy Daniel Stulin, gracias y hasta la semana próxima.